El mal estado de la vía Lobo Guerrero-Buga se convirtió en un verdadero martirio para los camioneros, que exigen del gobierno nacional cumplir los compromisos ya adquiridos para mejorar el estado de la carretera y así garantizar una mejor movilidad por la zona. Los transportadores dicen que además deben sortear constantes derrumbes, denuncian que no se realiza el mantenimiento indicado y en los sectores menos afectados hay reductores de velocidad. El asunto que nosotros nos toca tapar aquí los huecos porque no tenemos de otra manera de conseguir la platica para la sustención de los hijos. El día es que se reúne por 20, 23 mil pesos. De no atender a sus solicitudes, los camioneros aseguraron que se irán a paro. INVIA se asegura por su parte que se estudia la posibilidad de ampliar los horarios de trabajo en la villa para reparar los puntos críticos.